¡Hey, saludos! Hoy vamos a hacer la prueba de rendimiento del Xiaomi Redmi 7 o Redmi 7 by Xiaomi. No olvidéis que en la zona de comunidad tenéis un post donde podéis comentar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y os lo comentaré en un próximo vídeo. Así que vamos a ver cómo funciona. De acuerdo, pues como vamos haciendo con los últimos test, vamos a empezar con el Android Bench para medir la velocidad de la memoria interna de almacenamiento. Empezamos con los test. Muy bien, y aquí tenemos los primeros resultados de 289,2. En secuencia, en modo de escritura secuencial, 116,37. Y aquí tenéis los demás resultados obtenidos con este Xiaomi Redmi 7. Pues ahora seguimos con el Geekbench 4. Muy bien, pues aquí tenemos 1.236 en mononúcleo y 4.306 en multinúcleo. Una cifra bastante interesante. De acuerdo, pues ahora vamos con el AnTuTu. De acuerdo, pues aquí tenemos una puntuación de 56.471 en la CPU de 20.749, en la GPU de 13.927 y en lo que es la interfaz 17.064. En la memoria tenemos pues 4.731 puntos. Y ya por último, vamos con el 3D Mac. De acuerdo, y aquí tenemos una puntuación de 468 puntos y de 525 puntos. La verdad es que han sido unos resultados bastante sorprendentes, mejores de los que yo me esperaba. Así que, la verdad, es una opción muy a tener en cuenta, sobre todo porque se encuentra a menos de 150€. Así que ya espero vuestros comentarios en la zona de comentarios. Y en el apartado de comunidad me podéis comentar cualquier cosa para que os lo conteste en el vídeo final que haga. No olvidéis que la próxima prueba será la prueba de rendimiento en juegos, ¿de acuerdo? Como siempre, si te ha gustado, un me gusta, te suscribes al canal y activas la campanita. Y lo compartes con tus amigos y redes sociales. Un saludo.